El día de mañana miércoles 14 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido entre el Alasio vs el Bayern Múnich que corresponde al partido de medida de la octava final de la UEFA Champions League así que este partido será transmitido a partir de las 2 de la tarde en México y Centroamérica a las 3 de la tarde será transmitido en Panamá, Colombia, Ecuador y Perú como el este de Estados Unidos a las 4 de la tarde será transmitido en el país de Bolivia, Venezuela como también el Caribe a las 5 de la tarde será transmitido en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay y a las 9 de la noche será transmitido en el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México y Brasil a través de la plataforma streaming de HBO Max como también en televisión abierta por TNT Space en Centroamérica y Sudamérica lo podrán ver en televisión abierta por ESPN2 como también por la plataforma streaming de A Star Plus en Argentina lo podrán ver a través de Foxport, en Chile por Foxport 1 y también en la plataforma streaming de A Star Plus en Estados Unidos será transmitido en televisión abierta por TUDN como también en las plataformas streaming de Paramount Plus y Fubo TV y en España lo podrán ver a través de Movistar Liga de Campeones y también en la plataforma streaming de Movistar Plus estos dos equipos estarán realizando el partido de vuelta el próximo 5 de marzo de este año 2024 así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!